Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Bluth. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Marcela Arosena. Como ya saben los oyentes, pueden seguir la entrevista por la web de Radio Mundo para poder ver al artista y también su obra. Marcela es psicóloga, logoterapeuta y ya nos contará un poco más de esta parte de su vida. Pero también es artista plástica. Estudió Bellas Artes en paralelo con la carrera de Psicología. Hizo una pausa y hace unos 10 años retomó su contacto con el arte, formándose en pintura y en escultura. En los últimos años participó en varias muestras colectivas y ahora acaba de volver de Argentina, donde formó parte de la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de ese país y de la que se trajo un premio. Justamente un premio por su obra Mujer de Espalda, que es la que nos acompaña hoy en el estudio. De todo eso y seguramente de algunas cosas más, vamos a estar conversando hoy con Marcela. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos aquí en la radio. Es un placer y además tenemos esta noticia fresquita que nos da para arrancar la entrevista. Y quería empezar preguntándote por eso. ¿Recibiste un premio, una mención? Una mención, sí. Pero bueno, es un premio al fin en la categoría pintura. Y bueno, ¿cómo te llegó esa distinción? ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo era el marco de ese evento al que fuiste? Contanos un poquito para poder entender también el significado en el marco de las artes plásticas y el significado para vos. Claro, sí, fue en realidad una sorpresa. Primero fue la primera bienal en la que participo. Esta invitación llega de la mano de APEU, la Asociación de Pintores y Escultores Uruguayos, de la que formo parte hace un breve tiempo. Y Nora Prego, que es quien está un poco dirigiéndola, me invita a participar de la bienal junto con otros 25. Sí, eran un grupo grande. Sí, unos cuantos artistas uruguayos que fuimos un poco, bueno, desde CONAPEU. Esta quinta bienal de arte, digo, se realiza en Buenos Aires en principio cada dos años, está hace ya unos 10 años, aunque ahora se extendió con la pandemia, se venía postergando. Y bueno, finalmente se concreta ahora, en este mes. Fue, como te decía, la primera bienal de la que participaba. Incluso no solo me sorprendió a mí, sino que en general los uruguayos estábamos un poco dudosos, no sabíamos, no teníamos demasiado claro cuántos premios o menciones había. Entonces, era, bueno, algo, obviamente, por supuesto, la expectativa, la ilusión de poder... Pero simplemente para mí estar allí ya era... Un premio. Sí, ya era un premio. La verdad que fue algo muy... Es algo en general estas experiencias, digo, muy enriquecedor, uno encuentra mucha gente, conoce mucha gente, y se va como metiendo justamente en un mundo que a veces en lo cotidiano, bueno, es muy difícil de encontrar, ¿no? Así como esto que ustedes hacen aquí, o sea, de conocer artistas... Sí, conocer, difundir, intercambiar ideas. Exacto, exacto. Entonces, bueno, fue realmente así una alegría. Y más allá de la sorpresa, ¿te explicaron por qué fue la mención? ¿Hay un argumento? No, no, no hay argumento. No, no hay devolución. Bueno, siempre es un poco... Claro, uno no sabe demasiado cuáles son los criterios, los criterios siempre son subjetivos. Yo creo que había en la Bienal y de parte de Uruguayos obras muy merecedoras de premios que de repente no lo recibieron. Entonces, bueno, pero más allá de eso, siempre esas decisiones son subjetivas y no hay una devolución, no hay elementos que, bueno, que digan para dónde son las preferencias del jurado. Yo pienso igual que, bueno, en el ámbito artístico se da mucho entre los músicos o mismo entre los actores, actrices, con el Oscar, que vendría a ser como el máximo galardón, que los artistas como que nunca se sienten merecedores o tampoco le dan gran valor a los premios, prefieren como concentrarse en su trabajo. Pero de alguna manera los premios también te indican que vas por el camino correcto de alguna manera o que podés seguir, ¿no? Sí, sí, y bueno, es un empuje, ¿no? A uno ahí está, lo estimula a seguir y son un empuje sin duda, es un reconocimiento. Uno siempre en la pintura y en general, yo creo que en todo lo que uno hace, estamos un poco como en esta dualidad, ¿no? Entre ser auténtico y hacer lo que uno le va saliendo y lo que va construyendo y necesitar un poco de reconocimiento, ¿no? Por supuesto que la idea es que pueda, en definitiva, ir por ese camino de la autenticidad, ¿no? Pero bueno, siempre el apoyo y el reconocimiento y la mirada, sobre todo de otros artistas, es algo muy valioso, ¿no? Y también pensaba que en tu caso, además, estás dedicada, sos artista plástica, pero a la vez tenés otra profesión que es la que te ocupa la mayor parte de tu día, que es la psicología. Entonces, en ese caso, más aún. Claro, sí, sí, sin duda que también por eso fue una sorpresa. Digo, hay personas de repente mucho más con una trayectoria larga y con mucha experiencia y presentaciones en muestras o bienales internacionales e incluso muestras individuales. No tengo ninguna exposición individual, hago... Todavía. Todavía. Tengo hecho exposiciones más o menos desde el año 2019. Claro, es muy reciente todo. Claro. Y pandemia en el medio. Sí, 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 que fueron... Claro, exactamente. Inició con la pandemia. Sí, que te vi en algunas muestras como en la calle o en espacios públicos, al aire libre, en la pandemia, ¿no? Como que fue un momento también, imagino, de mucha creatividad, de muchos sentimientos para expresar a través del arte y también que hubo que buscar alternativas para exponer. Claro. Nosotros, yo empiezo un poco con las exposiciones, con el taller del cual formo parte, Sisto Pascale. Él organiza una muestra colectiva. La primera fue en el anexo del Palacio Legislativo. Luego, esa que vos viste en la calle fue los 150 años de la Feria Tristán Narvaja, que fue una feria muy grande, ¿no? Una exposición colectiva muy grande en la calle de muchos artistas. No fue únicamente del taller, si bien lo organizamos desde el taller, junto con representantes de los feriantes. Y bueno, después con Apeu, en el Ateneo de Montevideo, y ahora este año ya más recientes, en el Museo Rally y en la Catedral Isiago Llena. Entonces, sin duda que fueron como unos años bastante productivos, sobre todo más allá de la pandemia, sobre todo por la época en que me agarra a mí, ¿no? O sea, un poco como sintiendo que un proceso va llegando también a un momento en donde empiezo a necesitar justamente mostrar o, bueno, empezar a pasar como a otra etapa, ¿no? ¿Cómo combinas tu día entre la psicología y la pintura? Bueno, soy un poco desorganizada. No tengo, en definitiva, horarios. El tema es que la psicología, en todos estos años, me ha llevado mucho tiempo. Coordino el CELAE, un centro en donde hacemos formación, capacitación, y en donde también se atienden pacientes. Me he dedicado a la clínica desde, bueno, desde hace muchos años de que me recibo. También con una fuerte apuesta al tema educacional, ¿no? Sí, empiezo los primeros años con una especialización en psicología educacional y trabajando en colegios, en CAIF, en instituciones, también en convenio con INAO. Pero bueno, después eso va justamente girando un poco por el lado del CELAE, cuando el CELAE cobra fuerza en dedicarme un poco a esa parte, ¿no? A la gestión del centro y a la formación en logoterapia. En realidad, uno de nuestros principales objetivos del centro es un poco esto de promoverla como, no solo como una corriente psicológica, sino una filosofía, ¿no? La logoterapia lo que tiene en realidad es una antropología filosófica muy fuerte y plantea una visión del ser humano, ¿no? Y bueno, y un poco retomando un poco tu pregunta, ¿cómo me repartiste ese día? Perfecto. Ahora, ya te diré, últimamente, es un poco lo que yo te decía recién, estoy como tratando de, como si fuera, ¿no?, un abanico y con porcentajes, estoy dedicándole más tiempo a lo que, bueno, justamente a lo que es el arte, lo que es el poder tener cotidianamente un tiempo para pintar. Antes, te diría que, no sé, tres años atrás, era más difícil, ¿no? Era, de repente, el tiempo que yo iba al taller, que son unas cuatro horas semanales y algo del fin de semana. Ahora no. Ahora, no. Un poco más. Claro, estoy proponiéndome justamente esto de la tarea cotidiana, ¿no?, de pintar. Estudiaste Bellas Artes, estudiaste Bellas Artes en paralelo con la carrera de Psicología. Sí. Pero una se convirtió en la profesión y otra quedó en el hobby, ¿por qué en ese momento pasó eso? Bueno, la Escuela de Bellas Artes tuvo algo que ver con eso, no me, en ese momento, no me colmó un poco las expectativas, no logré, en realidad, encontrar un poco un camino y hice, después de la formación teórica en Bellas Artes, hay un espacio de taller que inicié y dejé, no, no. Pero, bueno, siempre mi idea, esa cosa un poco tradicional, de repente, que tenemos, o que teníamos hace 30 años atrás, de que dedicarse al arte era muy difícil y no se podía. Que había que hacer una carrera de la que se pudiera trabajar, vivir, para dar cuenta. Claro, no se podía vivir de eso. Entonces, bueno, sí o sí la psicología empezó como a tomar más tiempo y, bueno, requería de eso para seguir estudiando, para encontrar ámbitos de, bueno, de inserción laboral. Entonces, fue quedando siempre, el arte siempre estuvo ahí, desde muy chica y, bueno, fui encontrando algunas otras, hice un taller por el año 2000, además, se suma esto a la maternidad, ¿no? Con mis hijas empezando a nacer, ahí nació la primera, hice un taller de cerámica, de escultura, que me fascina, me gusta muchísimo y ahí voy jugando un poco entre la tercera dimensión y el plano. ¿Las disfrutás por igual? Bueno, en realidad, cuando empecé el taller en lo de Sisto, tenía un poco este preconcepto de que la tridimensionalidad era mucho más, ¿no? Me atrapaba mucho más. Y, en realidad, me atrapó la pintura. Fue algo, sí. Está bueno, también, no atarse, ¿no? Sí, sí, sí. A los prejuicios que uno tiene. Totalmente. ¿Cuáles son las ideas? Y, bueno, con el tiempo fui como volviendo también, porque, en realidad, las cosas siempre me llamaron mucho la atención, siempre fui de juntar cosas. Soy un poquito acumuladora, diría mi familia. Y, bueno, también trabajo... ¿Paderitas, papelitos? Exacto, trabajo la madera, piedras, me gusta juntar, si ando paseando por la playa o por... Y, bueno, toda la parte de decoración en general siempre me gustó mucho. Y, bueno, estoy también trabajando eso, ¿no? Con madera. Requiere otro tiempo y entonces a veces paso muchos meses en que lo tengo muy abandonado requiere un esfuerzo físico que a veces no le dedico tanto tiempo. Entonces, la verdad que el dibujo y la pintura ha sido como, en todos estos años, mi acompañante permanente, ¿no? Te he preguntado un poco por qué, bueno, una se convirtió en tu profesión y la otra quedó en el hobby, pero hace 10 años retomaste, decidiste como empezar el taller de Sisto Pascale que mencionabas, como volver a formarte, pasar a ser alumna, así como eras docente en otras áreas, ahora pasar a ser alumna y formarte realmente para, seguramente, bueno, llegar a este momento en el que estás ahora. ¿Qué pasó ahí que te hizo retomar? En realidad, estuve muchos años intentando empezar un taller, ¿no? Y, bueno, fue una casualidad que llegara al taller de Sisto. Realmente creo que lo encontré buscando sin tener demasiada idea, sin tener demasiada referencia y, bueno, fue un poco, es decir, una sensación de tener en el debe algo, ¿no? Desde hace mucho tiempo que no me daba, no llegaba el momento, nunca me llegaba el momento, nunca llegaba, nunca me daba ese tiempo, ¿no? Y, bueno, sí fue, es como vos decís, fue volver a ser alumna, ¿no? Este, fue, y fueron unos años, fueron muchos años de estudiar realmente. Este, creo que la formación que da Sisto en el taller es una formación muy sólida, ¿no? Que requiere de mucho trabajo personal, ¿no? Tenemos allí como tanto la formación técnica como... Es como muy detallada, ¿no? Hay un taller de principiantes donde se manejan ciertas técnicas y ciertos colores, un taller... No, no son diferentes talleres. Es el mismo. Es uno solo y él va haciendo un seguimiento de cada uno de forma individual, ¿no? Y es un proceso, es un proceso, una búsqueda. El proceso a nivel técnico, sí, es empezar desde el dibujo, ¿no? Desde el boceto, desde el manejo del dibujo, carbonilla o lápiz, pasando por el dibujo a color y luego empezando, ¿no? Por los materiales. El primero es la acuarela. Que es uno de los que más usás. Sí, que en realidad he usado mucho más el acrílico y volví a la acuarela. Capaz que eran los más recientes entonces. Sí, de esos primeros años de taller en donde hice mucha acuarela y no terminaba de pasar a otra etapa, ¿no? Porque después de la acuarela, bueno, vienen los demás materiales, el acrílico o el óleo. Y la verdad que me fui quedando mucho tiempo, sí, en la acuarela. Y ahí va un poco también la guía del maestro, ¿no? Que va orientando en definitiva cada uno de manera distinta. Es un poco, creo, su maestría. Y bueno, y después pasé al acrílico y estuve un tiempo con el óleo, pero me quedé con el acrílico. El acrílico tiene muchas ventajas, tiene algunas otras cosas que no tiene, como el óleo, que son maravillosas. Pero bueno, y tienen común... ¿Qué tiene el acrílico? Contanos a los que dibujamos más o menos y a los que nunca hicimos ninguno de estos talleres, ¿qué te da el acrílico o la acuarela capaz que no? Claro. Los dos tienen esta cosa en común de que es con agua, ¿no? Este, de que se trabaja con un material, con el agua, que bueno, que da esta cosa para mí de liviandad, ¿no? De lo etéreo. Obviamente va como cada uno lo trabaje, ¿no? El acrílico tiene la contra y para mí a veces la ventaja de que seca muy rápido. Este, y podés trabajarlo capas sobre capas, todo lo que prácticamente cuanto quieras, es muy... Hasta llegar a... Lo podés ir transformando como querés. El óleo, hay que manejar muy bien el óleo para no empastar, ¿no? Este, es una técnica que requiere, obviamente, este, mucho manejo. Este, pero a mí me atrapa un poco, igual que con la acuarela, el manejo del agua, ¿no? Este, la acuarela tiene esa cosa también de lo espontáneo, que bueno, es lo que va quedando, ¿no? Hay que tener, hay que trabajar mucho desde la planificación, en definitiva, desde el dibujo, porque se trabaja de claro oscuro, por lo tanto los claros tienen que quedar desde un principio. Y hay que saber jugar un poco con esa magia que tiene la acuarela, ¿no? Que es lo espontáneo, este, el movimiento del agua, respetar, ¿no? Ese movimiento del agua y tener un diálogo con la obra, este, con lo que nos va diciendo, ¿no? Y en los dos casos, este, yo me manejo mucho desde ahí, ¿no? O sea, que es un poco lo que existo, este, aparte de todos los aspectos técnicos, trabaja muchísimo, que es... Nos vamos a quedar con este concepto, me encantó toda la descripción de la acuarela, nos vamos a la tanda y ya seguimos conversando. No, no, no. 1-996-000 o en recompensa.brow.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy Estamos conversando hoy con Marcela Arocena. Me gustaría ahora escuchar partecita del tema musical que elegiste, que es un tema bastante particular y que tiene que ver con esto que veníamos hablando, de todo lo que nos dicen los materiales, los recursos que un artista utiliza en su obra. Es un tema en francés que habla un poco de la conexión, de lo que nos dice el entorno, el camino. Sí, es un tema francés. Me gusta mucho la música francesa, escucho mucha música francesa. Este tema particular de una banda que no conozco mucho, pero la interpretación de esta otra cantante, Sophie Hanger, me parece que tiene, genera un clima, ¿no? Creo que genera un clima muy, combinando como lo profundo y lo liviano. Y la letra tiene mucho que ver con eso también. Y que creo que es una de las cosas fundamentales que uno busca cuando realiza un cuadro, ¿no? Es llegar un poco al alma, en definitiva, ¿no? De la obra. El clima es como eso, ¿no? Es como la esencia misma. Y, bueno, buscando un poco como, en definitiva, y se conecta mucho con la psicología, con la fenomenología, porque un poco el objetivo, para mí, es ir a lo más esencial, ¿no? Es buscar el fenómeno que en psicología a veces hacemos, a veces no, siempre nosotros desde nuestro enfoque nos proponemos eso, ¿no? Que es ir al encuentro de la persona sin prejuicios, ¿no? En la escucha, lo más vaciado posible, ¿no? Esto tiene que ver con la fenomenología. Y en realidad en la obra uno hace eso, ¿no? Intenta escuchar lo que el cuadro nos está diciendo, para ir llegando como a ese encuentro con lo más auténtico. Y, bueno, si un cuadro no tiene como ese espíritu, ¿no? O como querramos llamarle, a veces no nos transmite nada, ¿no? Y eso es un poco a veces lo que me propongo, digo, pensando con estos cuadros, ¿no? Es ir a algo que en definitiva, de repente, cada observador puede interpretar emociones diferentes. No hay un... Yo me cuesta mucho ponerle títulos, en realidad le pongo algo cuando me piden y lo más básico o descriptivo posible, ¿no? Porque creo que tiene que... Para eso, para que cada uno pueda hacer la lectura. Claro, queda abierto, porque queda abierto incluso para mí, ¿no? Y es un trabajo que tiene mucho que ver con hacerse preguntas. A veces hay respuestas, a veces no. A veces son caminos en donde uno sigue preguntando. Y, bueno, está bueno eso de que también genere eso en el espectador, ¿no? Me pasa mucho, yo trabajo mucho, que es algo de este método que aprendo en el taller desde la mancha, inicio con mancha, ¿no? En algunos casos con un dibujo, algo figurativo, como de repente la acuarela esta. Pero si no, trabajo desde la mancha. Y es un poco en esta búsqueda, en este escuchar al cuadro y escucharse a uno mismo que va apareciendo, ¿no? Algo. Veía en una obra que tenés publicada en tu Instagram, que se los recomiendo, después nos recordás cómo es bien la dirección, así la gente la puede seguir. Pero veía un cuadro que la gente te comentaba, primero vi una tormenta y después vi una mujer. Y a mí me pasó lo mismo, porque estaba como esa mancha, capaz que no es una tormenta, pero sí como una montaña de arena o un remolino, y después ves la silueta de una mujer. Y me llamó mucha atención, va un poco con esto que vos decís, ¿no? Sí, sí, es algo que... De comienzo de la mancha y después de las interpretaciones. Que me pasa todo el tiempo, de repente en el taller o si estoy pintando en mi casa con las personas que están alrededor, siempre ven cosas diferentes en esas manchas. A veces yo no veo lo que ven, a veces sí. Y sí, ese es un poco el recorrido, porque es también un ir confiando en lo que va surgiendo, ¿no? Y algunas son abstractas, haces mucha obra abstracta, y muchas que tienen rostros, sobre todo, bueno, cuerpos, y en general femeninos. Sí. ¿Eso cómo se da? ¿Es algo, bueno, pensado? O esa mancha a veces se transforma en algo abstracto y a veces se transforma en un rostro. No es algo pensado, a menos que, o sea, que sí parta, a veces parto, de una fotografía, de una inspiración concreta. Los que van surgiendo de manera más espontánea no son pensados. El cuerpo, o sea, siempre la figura humana me ha atraído siempre. El ser humano, ¿no? En general, como foco de interés. Y la figura particularmente femenina, también, creo que desde muy chica. Si yo pienso en los dibujos que yo hacía, eran siempre... Después, también la tercera edad me ha pasado de estar dibujando. Ahí sí hombres, de repente, viejos, pero en la parte corporal me atrae mucho, sí, el dibujo de la figura femenina, sí. Y la expresión de los rostros, ¿cómo la trabajás? ¿Tenés como alguna guía, algún referente, capaz que algún maestro que decís, bueno, me gustaría pintar como...? Bueno, referentes a veces, no, yo qué sé, a lo largo de los años hay muchos. Me gusta mucho la pintura de Turner. Me gusta mucho, de repente, más actuales, contemporáneos, Jeremy Mann. Pero, en definitiva, bueno, y muchos, impresionistas, expresionistas. Pero, me gusta mucho lo que hace Jean Ket, que ustedes lo han entrevistado. Ese tipo de pintura me encanta. Y, en realidad, no tengo una inspiración. No hay una inspiración específica a la hora de hacer un retrato. Yo creo que, en realidad, cualquier, es algo que, eso también lo he aprendido en el taller, cualquier imagen, cualquier fotografía, puede servir para una interpretación. Siempre, en realidad, uno está abstrayendo. Incluso el arte figurativo es una abstracción, porque siempre estamos abstrayendo de la realidad. Entonces, a veces nos inspiramos en fotografías, siempre nos recomiendan que sea blanco y negro, para uno ponerle los propios colores. Pero, a veces, simplemente la fotografía es una primera inspiración y termina siendo algo que no tiene nada que ver con esa primera imagen. ¿Lo usás todavía el recurso de la fotografía o lo usás a veces? A veces sí, a veces no. Sí, 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 voy alternando. Depende mucho del momento, depende de... Es que esto es como muy cambiante, ¿no? Incluso esto de, a veces, retomar un cuadro que está iniciado, a veces uno lo retoma a los días y hace algo totalmente diferente. O mejor no retomarlo, porque justamente no estamos con ese mismo espíritu, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo estoy, ¿no? En el momento. También tenés algunas obras, capaz que más recientes, en madera, un mandala, un mandala cruz o una cruz... Cruz mandala, mandala cruz, sí. No sé si esa la hacés con esos pedacitos de materiales que vas juntando, ¿cómo nos puedes juntar? ¿La vimos hace un ratito en las imágenes? Es toda madera reciclada, todo lo que está hecho con madera reciclada. Es madera, de repente, de restos de obras que he tenido, maderas que he encontrado. No son las cosas que uno encuentra en la playa, con esas he hecho otras cosas, porque en general estas son maderas más grandes, en estas que utilicen en esas obras. Pero sí, es como, en mi casa nada, sobre todo de lo que sea madera, nada se tira. Aunque la que parezca más podrida, la recupero. Se aprovecha. Sí, entonces, un poco esas, ese, sí, cruz, mandala, es un poco una forma que me surgió un día, la dibujé, la fui estructurando, la fui diseñando, y me llevó mucho tiempo, después fui buscando las maderas, fui buscando un poco las armonías entre las distintas maderas, con distintos colores, distintas texturas, y bueno, y fue quedando, y después hice una segunda, este, bueno, estoy trabajando en una tercera, pero, pero bueno. Es otra de las, de las ramas. En una de las publicaciones de Instagram, de, a propósito de esa obra, creo que era a propósito de esa, decías que trabajar la madera es una forma de meditación, y hablábamos un poco en la previa, ¿no?, de que para mucha gente acercarse al arte es una forma de terapia, o es de desconexión, este, bueno, mencionabas la meditación, y en tu caso, que sos psicóloga, como que todo cierra, ¿no?, me parece la conjunción de estas dos disciplinas. Es, 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 es algo que, que uno entra, ¿no?, en un, en, cuando está trabajando, o sea, tanto pintando, como, este, trabajar la madera, o cualquier otro material, este, uno entra un poco, como a veces en un, en un trance, ¿no?, este, es, es un clima de, de, a veces de relajación, a veces de mucha, mucha energía, este, dependiendo, como decíamos hoy, del, del momento, del día, y, y esto de, si la madera en particular, porque el tema de la textura, este, es algo que, que, además de la transformación, ¿no?, de la transformación de la textura, a medida que uno la, la corta, la lija, la, la va transformando, este, es algo, y es de la, en la misma manera pasa con el cuadro, en la medida que va apareciendo, ¿no?, es como cuando uno ve algo, este, o empieza, no necesariamente algo figurativo, ¿no?, pero cuando empieza a cobrar sentido, en cuanto a las texturas, los colores, el dibujo, las formas, las líneas, empiezan a, a, sí, a, a tener sentido, este, es que, y, y, bueno, en definitiva, ese, esa, esa, esa meditación, como decías, ese trance, este, este, es un proceso también de, de sanación. Totalmente, en el que se van, seguramente, trabajando temas, ¿no?, sí, sí, trabajando, sanando, liberando. Sí, 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 yo siempre le decía a mi profesor, este, el, el taller es como, yo te decía hoy también, es como la terapia semanal, ¿no?, en aquel momento en que yo iba solamente una vez por semana, porque, porque tiene eso de que no es únicamente, o sea, uno va, allí lo que, lo que nos ha aprendido mucho, que es esto de que uno tiene, que lo sabemos desde la psicología, desde la neurología, uno tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y muchas veces funcionamos de esa manera separadamente, ¿no? Entonces, este proceso es lograr trabajar desde los dos, ¿no?, es poder tener, en definitiva, esta, estas dos formas de funcionar como mucho más unificadas, ¿no? Lo más analítico, lo más racional, y lo más intuitivo, lo más emotivo, este, entonces va un poco, un poco por ahí, ese proceso, como os decías, de, de meditación, o de, o de búsqueda, ¿no?, en definitiva, de, de algo, este, también más trascendental, ¿no? ¿Y cómo sos como espectadora? ¿Sos de ir a museos, ir a galerías? ¿Qué te gusta? Bueno, soy un poco vaga, la verdad que miro mucho en internet, me gustaría ir mucho más a museos, este, de lo que voy, este, pero miro muchísimo, en, en, este, bueno, el Instagram, en ese sentido, me parece que es algo maravilloso, una amiga Adriana me introdujo porque yo me resistía, no soy muy de las redes, este, pero la verdad que, que acerca muchísimo, y uno conecta, este, con, con mucha gente, con muchos, este, creadores, de, de distintas partes, entonces creo que es maravilloso, y ahí miro mucho, mucha cosa, este, y además uno puede intercambiar, Claro, con otros y también recibir los comentarios. Sí, que a veces los museos tiene eso de que está lindo, bueno, ahora en Buenos Aires estuvimos en el Museo de Artes Visuales, este, de Bellas Artes, perdón, el ir en grupo también, ¿no? El poder ir con otros, el poder intercambiar, este, a veces me gusta más incluso que ir simplemente a un museo a recorrer, este, creo que, que, que es muy enriquecedor el poder compartirlo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, sí, creo que, que hay que ir a museos, por supuesto, creo que, que hay que conocerlos y volver, ¿no? Este, abarradas, por ejemplo, me gusta mucho ir a, al, al, al museo de, este, de artes visuales, a, sí, a ver mucho, este, y volver a ver, sí. Uno siempre encuentra algo más. Sí, sí. Y cómo te encuentras ahora, bueno, recién, este, volviste de, de esta Bienal en Argentina, ¿cuáles son los proyectos para adelante? Bueno, el, el primer proyecto en realidad fue algo que, que culminó justamente en este momento, este, que es que terminé un, un, este, una ampliación en casa, terminamos, este, mi taller. Entonces es como que inicia un poco, este, una, una, en definitiva, una, una época de poder, como te decía hoy, dedicarle mucho más tiempo del que, del que le vengo dedicando para poder producir, en definitiva, ¿no? Y, bueno, quizás, como, como decías hoy, este, alguna, alguna exposición individual en el momento. Ese taller, ¿cómo es? Describí, antes de que terminemos, que se nos, se nos va terminando el tiempo, ¿cómo es ese taller? Uy, bueno, para mí es... Y un poquito esa rutina que decías que sos media desordenada, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se plasma ahí? Sí. Bueno, para mí es algo, este, realmente, un, un espacio increíble. Lo hicieron, este, unos arquitectos, este, que, que, bueno, después yo lo, lo, lo pondré en las redes para que lo puedan ver, porque es una obra de arte, yo creo, lo que hicieron. Este, realmente quedó muy lindo. Y, bueno, es un lugar para mí en donde yo quería que sea un espacio grande porque necesito que esté absolutamente todo desparramado. Entonces, un poco esta idea de poder, este, tener un lugar en donde, en donde justamente tener estas cosas, tener un poco, es como tener mi mundo, ¿no? ¿Es taller, taller o taller consultorio? Bueno, eso es una buena pregunta, Daniela, porque es taller consultorio, iba a ser taller, taller, este, y finalmente lo, lo implementamos, sí. Y, bueno, me parece que hasta, hasta, está bueno, este, creo que, que es algo muy, muy interesante que sea taller consultorio. Este, yo estoy, en realidad, tendiendo, teniendo pocas consultas, este, algunas por Zoom, otras presencial, pero, pero... Pero el espacio está. Sí, pero el espacio está, y está bueno, es un espacio muy lindo, y, y bueno, que, que me permite, en definitiva, esto que te decía, ¿no? Como desarrollar, un poco, mi propio mundo. Perfecto. Repetinos para la gente que, que, capaz que se quedó con ganas de ver un poquito más tu Instagram, ya que, bueno, por ahí, este, con la ayuda de tu amiga, podés mostrar tu trabajo, así, así la gente se puede seguir. Sí, sí, está. No, no, ahora ya, ya lo, ya lo manejo. Sí, 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 tiene más de arte que de psicología el Instagram, así que lo pueden seguir. Sí, 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 es marce-arocena. Perfecto, ahí van a poder ver tus obras, y, bueno, por acá se nos termina el tiempo, nos despedimos de vos, Marcela, gracias por habernos acompañado hoy. Y para los que se sumaron tarde, o la quieren volver a escuchar, o ver la entrevista, queda en la web de Radio Mundo, y también los invitamos a seguir el ciclo de Arte UI en perspectiva, en las redes. Allí hay información de Marcela y de otros artistas que estuvieron antes en el ciclo, pueden dejar sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Así que, por acá nos despedimos, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, en una nueva conversación. Muchas gracias.